Canal Coral de la Red Coral Argentina, desde Argentina para el Mundo. Hola, bienvenidos a la nueva normalidad, pero feliz cantar siempre hace bien. 2021, volvimos con nuevas producciones audiovisuales. No queremos dejarte solo en este tiempo. Estamos para seguir haciéndote compañía. Esperemos que pronto podamos volver a esos abrazos, esos encuentros que añoramos tanto. Tejiendo canto y esperanza. Te esperamos en YouTube. Somos Red Coral Argentina. Para conocer los más destacados compositores y compositoras de nuestro país, presentamos... Así compuse. La historia de cada obra, el contexto y su proyección. La canción contada por sus hacedores. Así compuse. Canal Coral de la Red Coral Argentina. Desde Argentina, desde Argentina para el Mundo. Continuando. ¡Aleluya! 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 ¡Fu-lo-lo-la y vo-t-se reyne! ¡Aleluya! 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 ¡Fu-lo-lo-la y vo-t-se reyne! Suscribite a nuestro canal de Youtube Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Somos Red Coral Argentina Hola, bienvenidos a Cantorama El panorama del canto En las voces de los coros, solistas y grupos vocales Ponete los auriculares y a disfrutar Donde se cubra la luz y el sol ¡Aleluya! 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 Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Aníbal García Y soy el director de la Coral del Río Negro Que es el coro de la sede atlántica De la Universidad Nacional de Río Negro Este 2021 nos encuentra celebrando Nuestros primeros 10 años de canto colectivo En un escenario que no imaginamos jamás Y en un escenario al que nos tuvimos que adaptar Es por eso que agradecemos profundamente Reconocemos y promovemos el espacio Que propone la Red Coral Argentina Junto al maestro Hugo Castro En este esfuerzo de mantener viva la llama del canto coral En este caso, a través de Cantorama Y estamos compartiendo con ustedes Dos obras que formaron parte Del concierto de cierre Del decimosegundo encuentro de coros universitarios Realizado en el Paraninfo De la Universidad Nacional del Litoral Allá por agosto del 2015 La primera obra que vamos a escuchar Es Barro, tal vez, del flaco Spinetta En una versión coral que me pertenece Y el flaco aquí nos invita fundamentalmente A recrearnos constantemente Para poder vivir, para poder seguir viviendo El segundo tema Es una bella canción de Violeta Parra Arreglado por el muestro Javier Sedner Una obra que comienza con una solista Cantando A la que van sumándosele voces Hasta formar un cuarteto femenino En una dramática lucha de voces De textos y de contextos Que culminan con un potente tuti Que sella el destino De ese corazón maldito De la enorme Violeta Parra Muchas gracias por estar del otro lado Y que lo disfruten Si no hablando lo que siento Me voy a morir por dentro Que de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo aquí nunca Sé que el momento me tocó en alma Pues ya no está Que me fusiona el universo con el respeto Aunque serme un amigo Yo llorando a la llave Ya la historia del tiempo Ya vuelvo canción Y es que este es mi corteza, donde la ancha volverá, donde el río se dará para la chance, allá al río. Ya me apuran los momentos, ya que cierres un lamento, y se nos cumple ya el final de la historia, el comienzo que tal vez se perderá. Si quiero que tome el alma, pues mi carne ya no es más. Debe funcionar mi resto, amor, eres verdad, aunque se mudra mi boca, voy callar. Ya no estoy de hielo, 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 vuelvo canción. Malo tal vez. Y es que este es mi corteza, donde la ancha volverá, donde el río se dará para la chance. Corazón contesta. O ero español. Tal vez se viene de hielo, luego el río se dará para la~~ ¿Por qué maldita? 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 Cielo sordo y ludo, de nacimiento, nacimiento. Cielo sordo y ludo, de nacimiento, nacimiento, nacimiento. Cielo, maldito. Apostamos a la promoción de los coros sin condicionamientos ni jerarquizaciones. Hola, soy María Isliza Torino, directora del Ensamble Vocal e Instrumental Munaiki, un proyecto creado por mí en el año 2011 para la interpretación de música folclórica argentina y latinoamericana. Los integrantes de este ensamble pudieron grabar el año pasado, en plena etapa de confinamiento, su intervención vocal e instrumental en cada una de estas dos obras que vamos a mostrar hoy. La primera es El Cardón, una vidala, que en un comienzo yo pensaba que era recopilación de Lera Valladares, pero luego, indagando, supe que es de autoría de Gustavo Santauralla. El arreglo vocal e instrumental es, sí, de mi autoría. Y el segundo término van a escuchar, voy a compartir con ustedes la obra de Aníbal Sampallo, un trajido doble muy hermoso que se llama Quilloro, y el arreglo vocal es de Eduardo Correa. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Buscando la llave que habla tu querer. 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 Soy Claudio Tavusch, director de coros. Por eso estoy agradecido a la Red Corral Argentina que me permite entrar y tomar contacto con otros directores, con colegas, con gente del ambiente coral. Agradezco muchísimo a Hugo Castro que fue con quienes nos conocemos de hace tantos años y que me invitó a este momento. Dirijo coros y además me he inclinado bastante más hacia la creación, formación y dirección de grupos vocales. En Buenos Aires, antes de partir para estas tierras colombianas donde vivo actualmente en Bogotá, he creado el grupo vocal 4x2. Con el que hemos hecho muchas cosas en Buenos Aires, en Argentina, salimos de gira, en fin. Y a partir de ahí seguí con el formato de grupos vocales y ya en Colombia he creado un par de grupos. Tenemos uno de ellos mate y panela, así se llama el grupo. La panela es el equivalente a nuestra hierba mate, muy popular en Colombia. Y otro de los grupos que he formado ya hace un par de años, se llama The Four Singers, con el cual hacemos música desde el Renacimiento y todos los estilos hasta la actualidad. Precisamente, el material que dejo, el video que dejo para ustedes, es una obra muy tradicional de John Dowland, Now or Now, I need my part. Así que bueno, espero que disfruten de este trabajo mío, del grupo que tengo y será con mucho gusto hasta cualquier momento. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Convocados a restaurar esperanzas a través del canto ¡Gracias! Hola, soy Marcelo Balba, director del coro para El Ambroschini del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, quien hace muy poquitos días cumplió 40 años de vida musical y para comenzar a celebrar este aniversario queríamos compartir con ustedes gracias a la iniciativa de la Red Coral Argentina tres fragmentos de una obra muy importante para el coro como lo es la cantata a San Juan Bosco que fue escrita y estrenada en 1988 con motivo de los 100 años de la muerte del santo el concierto que hoy vamos a reproducir es de unos cuantos años después y fue filmado cuando los restos de Don Bosco visitaron la Argentina y como parte de ese importante momento para la comunidad salesiana se volvió a interpretar esta obra los fragmentos son tres uno dedicado a la acción de los salesianos en la Patagonia otro en el cual Don Bosco celebra su última misa y recuerda un sueño premonitorio que había tenido a sus nueve años y por último un himno final espero que ustedes la disfruten como nosotros lo hicimos en las oportunidades que tuvimos de cantarla muy feliz cumpleaños al coro y muchas gracias por esta oportunidad y muy feliz cumpleaños al coro ¡Gracias! 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 A tu tierra es llegado a encontrarme con tu voz dormida y acallada tantas veces. La estrella que mi padre vio en un lejano sueño me ha señalado el camino. La estrella que 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 me ha señalado el camino. Tiene viva ante sus ojos la escena del primer sueño. Aquel, el de los nueve años. En ese lejano sueño la Virgen le había dicho, a su debido tiempo lo comprenderás. Ahora miraba hacia atrás y le parecía entenderlo todo. Bien valían la pena tantos y tantos sacrificios, tantos trabajos para salvar a la juventud. Y es esa juventud la que hoy te aclama y te saluda. Desde el campo, desde el campo, desde el aula, desde la fábrica, desde el oratorio, desde el taller. Desde el campo, desde el medio creative, desde el medio alternative. Desde el campo, desde el centro. Ten y del dunno la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Así concluye Cantorama. Te esperamos el próximo viernes a la misma hora y por este canal. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto coral y comunitario como canales de participación sociocultural. Red Coral Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina.